A través de estas cinco semanas del bloque que es programación, nos dimos cuenta de varias situaciones. El primero es que durante nuestras investigaciones vimos que hay variadas situaciones de riesgo que afectan a algunas poblaciones marginadas, tales como son el coli, el railete, 12 de diciembre y la primavera, en donde centramos nuestra investigación. Más que nada estas situaciones de riesgo se centran en lo que son inundaciones y derrumbes. Podemos mencionar que dentro de las problemáticas que causan estas comunidades son riesgos de salud, tanto como su integridad física, como emocional y familiar. Y lo que es pérdida de hogares y de personas. Con base en esta problemática, nuestra finalidad de estas cinco semanas del bloque de programación fue crear una aplicación que podría ayudar a mejorar estas condiciones que acabo de mencionar. Esta aplicación tiene varias modalidades. Dentro de las opciones, encuentras el botón de opción de llamar ayuda, que marca directamente al 911 y así acerca a las personas con un directo vínculo con la autoridad que les pueda apoyar en ese momento. La siguiente modalidad se llama What Can I Do? Y básicamente lo que hace es que te acerca con la información que te va a permitir saber qué hacer en dado caso de diferentes desastres naturales. Esto, dado la información proporcionado directamente de Protección Civil, información en donde puedes acercarte a una alberga que se encuentre cerca de ti. La situación con los albergos es que la lista de estas se publica en dado caso de la situación problema que se vaya a presentar. Y por ende, la lista no se presenta hasta que este caso ocurra. Por ende, proporcionamos información en donde uno puede marcar directamente a Protección Civil y preguntar acerca de dónde se encuentra el albergue que más sea conveniente para ti. La otra modalidad con la que cuenta la aplicación es la modalidad de dónde estoy yo. Entonces, ahí vas a poder saber exactamente dónde estás y vas a poder saber a dónde dirigirte en dado caso de que pase algún incidente. A partir de nuestra investigación, también nos dimos cuenta de una situación muy importante. Esta situación es que, aunque la mayoría de la población mexicana sí cuenta con Android, que es la plataforma en la que puede funcionar nuestra aplicación, algo que nos dimos cuenta fue que las personas dentro de estas colonias en donde nosotros nos basamos para realizar esta aplicación no cuentan con smartphone. Y por ende, decidimos, para tener mayor alcance en la aplicación, ampliar estas funciones a todo el estado de Jalisco. Esto permite a que personas que tengamos smartphone, al momento de ver y de presenciar este tipo de situaciones pasando, podemos, a través de la aplicación, ayudar a estas comunidades que tanto lo necesitan. Para el escalamiento de nuestro proyecto, podríamos asociarnos con instituciones de gobierno, tales como son IMSS e Issste, para Protección Médica, a la Cruz Roja, a los bomberos, a Sedena y a Protección Civil, que son quienes podrían apoyarnos. Nos gustaría dar información con respecto a esta aplicación a través de distintas plataformas digitales. Algunas serían plataformas basadas en compartir información tanto de instituciones gubernamentales de protección, como plataformas de individuos simplemente interesados en la cuestión de ayudar a comunidades. La difusión a través de las plataformas de redes sociales también nos pueden acercar a una participación de los individuos hacia la comunidad. Dentro de las opciones para expandir y escalar nuestra aplicación, nos gustaría incluir mayor información con respecto a georreferenciación para compartir. Es decir, no nada más mencionar dónde estás tú con referencia a instituciones que podrían ayudarte en dado caso de riesgo, pero también dónde estás tú en referencia a tus familiares, o poder mandar esta información a tus familiares para que ellos estén al tanto de tu seguridad, tanto tú de ellos. Al mismo tiempo, podríamos agregar la opción de avisar que estoy bien y en este caso, después de alguna situación de riesgo, poder avisar a tus seres queridos que efectivamente te encuentras a salvo y en donde te encuentras. En lo personal, yo creo que esta aplicación tendrá un gran alcance y está cumpliendo con una necesidad que la verdad tenemos sin importar nuestro estado de marginación. En Guadalajara específicamente encontramos condiciones muy distintas hasta de una cuadra a otra. Podemos mencionar comunidades como las que mencioné a un inicio que se encuentran en estados de marginación impresionantes y a cinco minutos de ahí podrías encontrarte en una de las zonas más industrializadas de Guadalajara. Yo siento que la brecha entre todas las comunidades de Guadalajara puede ser muy estrecha, nada más que nosotros como sociedad y como individuos no hemos tomado ese paso para unirnos y para apoyarnos entre sí. Creo que a partir de esta aplicación podemos empezar este proceso.